Toma todo mi ser Que ha venido de ti Tú eres mi vida Tú eres mi alma Sin ti nada soy Tú eres mi vida Tú eres mi alma Sin ti nada soy Mi amado señor Tú eres mi refugio Tú eres mi aliento Mi fiel compañero Mi amado señor Tú eres mi refugio Tú eres mi aliento Mi fiel compañero Toda mi vida entrego a ti mi señor Yo seré para ti mi amado Jesús Toda mi vida entrego a ti mi señor Yo seré para ti mi amado Jesús Habita mi corazón para siempre Porque tú eres mi salvador Habita mi corazón para siempre Porque tú eres mi salvador Mi amado señor Tú eres mi refugio Tú eres mi aliento Mi fiel compañero Mi amado señor Tú eres mi refugio Tú eres mi aliento Mi fiel compañero Toma todo mi ser Mi amado señor Toma todo mi ser Que ha venido de ti Toma todo mi ser Mi amado señor Toma todo mi ser Que ha venido de ti Tú eres mi vida Tú eres mi alma Sin ti nada soy Tú eres mi vida Tú eres mi alma Sin ti nada soy Mi amado señor Mi amado señor Tú eres mi refugio Tú eres mi aliento Mi fiel compañero Mi amado señor Tú eres mi refugio Tú eres mi aliento Mi fiel compañero Toda mi vida Toda mi vida Entrego a ti Mi señor Lo seré para ti Mi amado Jesús Toda mi vida Entrego a ti Mi señor Yo seré para ti Mi amado Jesús Habita en mi corazón Para siempre Porque tú eres Mi salvador Habita en mi corazón Para siempre Porque tú eres Mi salvador Mi salvador Mi amado señor Tú eres mi refugio Tú eres mi aliento Mi fiel compañero Mi amado señor Tú eres mi refugio Tú eres mi aliento Mi fiel compañero Tú eres mi aliento 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 Música Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un futuro de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un futuro de bendición Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un futuro de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un futuro de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un futuro de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un futuro de bendición Y en la garganta una canción, me dieron un futuro de bendición ¡Gracias! ¡Gracias! Andando irán, llorando irán, llorando irán, pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo el envidio Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo el envidio Los que con lágrimas sangraron, con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sangraron, con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán, pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo el envidio Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo el envidio No se perdieron las semillas, me dieron todo el envidio Andando irán, llorando irán, llorando irán, pero feliz se volverán Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice confía en mí Y no se turben nuestros corazones Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice confía en mí Y no se turben nuestros corazones Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Jesús, pues suerte cargado yo sabré descansar Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma, se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo lo transforma, llega la alegría para ti y para mí Música Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y tú le aplaudes con mucha alegría, se va la tristeza, llega la alegría Y tú le aplaudes con mucha alegría, se va la tristeza para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Música Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma, se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo lo transforma, llega la alegría para ti y para mí Música 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 Gozo, 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 gozo Gozo yo buscaba Pero lo buscaba, pero lo buscaba, pero lo buscaba, donde no lo hallaba Pero vino Cristo, el labor de vida, cambió las tinieblas por la luz del día Pero vino Cristo, el labor de vida, cambió las tinieblas por la luz del día Música 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 Gozo, 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 gozo yo buscaba, pero lo buscaba, donde no lo hallaba Pero vino Cristo, el labor de vida, pero vino Cristo, el labor de vida, cambió las tinieblas por la luz del día Música Con puro gozo, para nuestro padre celestial Música 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 Cada día más Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Cada día más Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Hay poder, Pentecostés 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 Hay poder pentecostés, hay poder pentecostés Cada día más Yo siento más poder, yo siento más poder Yo siento más poder Cada día más Yo siento más poder, yo siento más poder Yo siento más poder Cada día más Yo siento más poder Hay poder pentecostés 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 Música Pueblos todo bendecida Jehová, y alabar al diote Israel Pueblos todo bendecida Jehová, y alabar al diote Israel Casa de Israel bendecida Jehová, casa de Aarón bendecida Jehová Casa de Levi bendecida Jehová, los que teméis bendecida Jehová Casa de Israel bendecida Jehová, casa de Aarón bendecida Jehová Casa de Levi bendecida Jehová, los que teméis bendecida Jehová Pueblo todo bendecida Jehová y alabá al Dios de Israel Pueblo todo bendecida Jehová y alabá al Dios de Israel Casa de Israel bendecida Jehová, casa de Arón bendecida Jehová Casa de Levi bendecida Jehová, los que teme y bendecida Jehová Casa de Israel bendecida Jehová, casa de Arón bendecida Jehová Casa de Levi bendecida Jehová, los que teme y bendecida Jehová Pueblos todo venecida Jehová y alabá al Dios de Israel Pueblos todo venecida Jehová y alabá al Dios de Israel Casa de Israel venecida Jehová, casa de Aarón venecida Jehová Casa de Levi venecida Jehová, los que teme y venecida Jehová Casa de Israel venecida Jehová, casa de Aarón venecida Jehová Casa de Levi venecida Jehová, los que teme y venecida Jehová Música Pueblos todo bendecida Jehová y alabar al Dios de Israel Pueblos todo bendecida Jehová y alabar al Dios de Israel Casa de Israel bendecida Jehová, casa de Aarón bendecida Jehová Casa de Levi bendecida Jehová, los que teméis bendecida Jehová Casa de Israel bendecida Jehová, casa de Aarón bendecida Jehová Casa de Levi bendecida Jehová, los que teméis bendecida Jehová Pueblo todo bendecida a Jehová y alabá al Dios de Israel Pueblo todo bendecida a Jehová y alabá al Dios de Israel Casa de Israel bendecida a Jehová, casa de Arón bendecida a Jehová Casa de Levi bendecida a Jehová, los que teme y bendecida a Jehová Casa de Israel bendecida a Jehová, casa de Arón bendecida a Jehová Casa de Levi bendecida a Jehová, los que teme y bendecida a Jehová Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar Estar encendido, estar encendido, estar encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar Estar encendido, estar encendido, estar encendido Nadie lo podrá pagar Estar encendido, estar encendido, estar encendido Nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará El que no esté preparado, a su fin se quedará El que no esté preparado, a su fin se quedará Los que guardan su palabra, derechito al cielo van Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor, grandes cosas se hacen Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera te goza Cuando alabo al Señor, suceden cosas hermosas Verán ganas de brincar, verán ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad Cuando alabo al Señor, grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera te goza Cuando alabo al Señor, te doy cosas hermosas Verán ganas de brincar, verán ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad Verán ganas de brincar, verán ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad El amor es maravilloso, el amor es tan sagrado Creado por mi Dios, el amor es tan sagrado Creado por mi Dios, el amor no tiene envidia El amor lo sufre todo, el amor perdona todo El amor todo lo espera, el amor nunca se olvida El amor nunca traiciona, el amor nunca se acaba Ni guarda el amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo, el amor perdona todo, el amor todo lo espera, el amor nunca se olvida, el amor nunca se olvida, el amor nunca se acaba, el amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo, el amor no guarda rencor Música Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos 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 Y a gozar con mi Cristo nos iremos